hola a todos bienvenidos a otro vídeo más con nosotros y bueno vamos a continuar con jugando un poco de y no pio taichou en el nintendo switch en los días gratuitos que nos están dando para probar el juego completo vamos a recomenzar para no hacerla tan tan larga ya estamos en la segunda parte del libro vi que son más libros así que pues si me acabo el primer libro no pasa nada realmente va bien con pasarnos un libro ya creo que no sé si nos sentimos muy 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 satisfechos muy satisfechos vamos a darle comenzar y vamos doble chile doble chile ooo ooo ya es y y y y ¡Gracias! Ok, ese es un topo. Un topo toporopo. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Eso cuento también? Ok, no me lo sabía. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Perfecto. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a pasarnos cuatro niveles. Creo que así lo hicimos la vez. Vamos a ver si nos pasamos de aquí al diez. Dependiendo. Este... Ok. Tenemos que irnos por acá. Ahora sí. ¡Corre! Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Ya está. Ok, una gemita. Ok, llegamos por aquí arriba. Lado pajarito. Adiós amiguitos. Adiós amiguitos. Adiós amiguitos. Adiós amiguitos. Uh oh. Tengo que hacer algo por ahí, me imagino. Pero no puedo pasar. Así que no me imaginé. Me imaginé mal. De momento me imaginé mal. Ah, no. Es por allá, por las escaleras. Es por las otras escaleras. Más. Más. Ok, vamos a ver. Bueno, este azul. ¿Se muere de una? Sí. Excelente. Tengo que hacerlo dos veces. Uno para poder cruzar. Ah, no. Lo pude haber hecho una vez. Gracias. Claramente lo pude haber hecho una vez. Ja ja ja. Pero bueno. A mí me gusta hacerlo dos veces. Ok. Ahí está. Si he dicho ya he hecho, lo pude haber hecho una vez, nada más. Pero bien, extremo. Extremo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tengo aquí una, ¿verdad? Un rábano. Ahí está. Nos llevamos la cebolla. Ah, pero no puedo subir escaleras con la cebolla. Adiós, amiguito Muerto ese Muerto ese No hay más Lo siento, amiguito Detinaré Si, soy bueno con esto Vamos a ver Ponte Excelente, excelente Excelente, amiguito Excelente, vamos Tengo que romper Ok, nada más quería ver lo que rompía Pero aún así estoy ¿Tú qué dices? Oh, están bien ahí Ustedes Ustedes me dan cosas Vale Ah, vamos Adiós, paz Una vida Excelente Hasta ahorita no hemos perdido Vidas ¿Cuál está? Está chido Hola Adiós Y Poco allí Llevo tres Ya Tres Venimos Shy Guy Ay, a mí solo se me ocurre aventar las mugres para afuera No, no, no Muy mal Ahí no han completado Y no puedo completar la misión No pudimos completar la misión Pero pues ahí vamos Ahí vamos Vamos a la librería Ok Primero vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Ok, podemos Ahí, güey Tócalo Toquetealo ¿Y ahora qué? Ok Estaba bien que viniera para acá Bueno, creo que no hay nada más Que ver por ahí Tengo dos aquí Que no fueran muy fáciles estas dos No, no hay nada más Ok 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 Fue un nivel Aparentemente fácil Aparentemente Obviamente Listo Ah, bueno Y van a agarrar moneditas Vamos a ver ¿Qué es esto? Ok Casi agarró el último Mongo Me gustó Me gustó Es un bonus Nada más Ok La bonus 8 Vamos por un 8 9 mínimo Y 10 máximo ¿Cuál es? Para este video A ver Aquí no pío Tallo Vale Excelente Soy bueno Con esto Que buen brazo Tienes Un chiquinopio Anima O sea Ya no te agarré Si me la pones Es Harry No Goku Goku Gracias Ahí está Ok No hay nada Relevante ahí Ok No pasa nada No agarré la primera No agarré la primera Gema No agarré la primera Gema Pensé que Que me reciben Contra todas Fácil Fácil Bueno Es que estos niveles Son fáciles Al inicio Obviamente Pero Ahí ya Con el 9 y 10 Vamos al 9 Como puede ser rápido Ese Pues vamos a aventarnos Un nivel más Yo digo que Nos vamos a aventar Hasta el 10 Ok Aquí está Más caluroso Ok No me esperaba eso Pero ya No te quiero ver Pero Aquí Con un paso Adiós Necesito una De Ay wey Me voy a caer ¿Puedo bajarme de aquí? No puedo bajarme de aquí Ah So 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 No 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 Ya 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 Comprender Ya Comprender Todo dependerá De nuestro amigo Billy Billy Mandy A ver Billy Mandy Sí No No Ni UI No 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 esa iniciamos que uno que no hay tiempo ¿verdad? ya nos agarramos la segunda gema la gema del poder pero no te quiero frente no te quiero Y ya con esto tenemos Las tres gemitas, diamantes, cristales, como quieran llamarle ¿Y dónde está la estrella? Oh, ya sentí que me iba Sentí que me iba La estrella estaba carbonizando Calcinando Ok, ok, ok Ahí está mi perrita haciendo acto especial Ah, dije, necesito 12 No, pero sí tengo 25 Ok, oh, un jefe Bueno, perdón, perdón Tuve que cerrar la puerta para intentar que no se escuchara mucho La verdad no sé si se escucha al final del video Vamos a ver Vamos a irnos directamente con el boss Se me olvidaban que había jefes aquí Me imagino que por lógica le tengo que aventar rabanos O en su boca O en algún lugar ¿Y cómo te venzo? Buenas tardes Me imagino que tenemos que subir ChicIPIO No me haces nada Ok Ya Ya vi Se tocó el skinopio. Eso es, skinopio. Ya llevamos dos. Vamos, vamos. Vamos por acá. Se puede, se puede. Córrele, córrele que te alcanzo. Ahí viene la lava. No había visto que sube la lava. Córrele, córrele. Córrele, córrele. Skinopio, tú puedes, skinopio. Le dió una contusión en la cabeza. Ok, yo pensé que tendría que pegarle. Pero no. Al fin de cuentas, todo es un proceso. Nada más vas subiendo y reconectando. De hecho, me gusta más cómo se ve a skinopio de morrillo. Cuando lo hacen pequeño que en grande. No pude coleccionar las 45 monedas. Pero bueno, no importa. No pasa nada. Bueno, ya llegamos a la siguiente parte de este libro. Vamos bien. Vamos a intentar entonces pasar 5 niveles por partida. Para que no sea tan largo el video. Ahorita nos tomó 24 o 25 minutos hacer esto. Ahorita más la despedida. Bueno, muchísimas gracias chicos por acompañarnos en el segundo video de Capitán Toad. Y pues nos estamos viendo en otro video más. Si te gustó, no se te olvide de regalarnos un like, compartir, comentar. Seguirnos en nuestras redes sociales que están aquí abajo en la descripción. También, si te gusta nuestro contenido, no se te olvide de suscribirte al canal de YouTube. Darle click a la campanita para que, en este caso, la plataforma YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video al canal. De momento, nos despedimos y nos vemos en un video más, en un directo más de Let's Play Me y Mitrides Vlog. Cuídense y hasta la siguiente. Bye bye.